¡Cuidado! Así que mis campas y caballeros, prepárense a disfrutar. ¡Veí que viste que te pones! ¡Veí que viste que te pones! ¡Capo Pones! ¡Capo Pones! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Suéltese a la que ya está a la caminar! ¡Ahí está el viejo de los viejos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pocos son los viejos! ¡Cuidado, les salve, 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 salve! ¡Cuidado, Pedro! ¡Tremendo poder! ¡Veí que viva la vida de Pedro! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el viejo de los viejos! ¡Cuidado! 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 ¡Eso lo envían! ¡Echen un aplauso! ¡Echen un aplauso! ¡Echen un aplauso! ¡Eso es todo! 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 se cuidará más tremendo ratón, cuantas señoras me dijeron como me dijeron, chocó, ahí están, y hoy están ahí gozando el ratón ahí viene a ganar el copen, ahí viene señoras y señores o es el ratón el que le ha hecho los picos, o es el ratón el que le ha enfrentado ahora bien a sus compañeros, ahí están, los retos de salieron ahí es el ratón los que conviven ahí están, cuidado, cuidado, cuidado si nos dan, hoy están recibiendo el ratón 15 de este año vamos a ver, ahí están señoras y señores ven por allá enfrentando a la gente, rotando a su terrible miedo ahí están, le dan una tremenda por madera el ratón, ahí lo tenemos, ahí está putero, se retando ahí señoras y señores, está retando ahí viene, vamos a ver vamos a ver, cuidado, cuidado, vamos a ver señoras y señores, esto es lo que está pasando, cuidado ahí viene, perfectito, alcanza, lo currido a su lado del trono ahí viene el ratón, ahí viene el ratón, no viene el ratón, no viene el ratón, no viene el ratón mira la voz vaya que terrible ese muñeco ahí sigue el ratón, perfectando nuevamente el ratón, ahí lo tienen es el que apuntó, es el hombre que lo ha enfrentado, es el hombre que lo ha enfrentado ahí está a la pieza, le está buscando al lado el muñeco también, está preparando el ataque, pero el ratón no lo pide miedo así lo está enfrentando, así lo está retando el ratón lo vuelve a invitar ahí lo tenemos en el centro de Buenos Aires, ahí está en el centro de la región el ratón lo retan, el ratón lo invitan el muñeco, el muñeco prepara ahí está, mira, no sé si es el ratón hasta ya le saben ahí está el primer ratón ahí está, señoras y señoras, esa la garantía de este muchacho Ryan, de la pieza al lado vamos a ver ahora se coloca el ratón la gorra se le coloca una pata izquierda ahí me luce ahí me lava ahí me lava vamos a ver ahí está el ratón ahora te pusiste mi gorra ahora ven que me se ha venido el ratón más cerca aproximadamente 3, 4 metros el ratón es valiente venga cabezales venga cabezales dice que ya fue todo ya vio todo el tromento muñeco venga cabezales, vamos a ver ya no quiere es el tromento muñeco mira más como lleva la gorra ahí está venga con el brazo 2 ratón ratón tú sabes con quién pagaste a nuestra pura mena se ha instalado 1 Gracias.